amigos amigos que me acompañan en el canal muy buenas tardes el día de hoy les quiero compartir nos encontramos en el primer cuadro de la ciudad de pachuca amigos pues la verdad es que bastantes bastantes veces he tenido la oportunidad de estar por este sitio pero así literal literal grabar para poderlo compartir con ustedes lamentablemente eso no había tenido oportunidad amigos pues vamos a caminar estamos en la esquina de la plaza independencia donde se encuentran un sitio de comida muy conocido pollo frito estilo KFC amigos pues vamos vamos a recorrer este primer cuadro les comparto y les comento que el día de hoy es sábado y es 19 de febrero del 2022 amigos muy buenas tardes bienvenidos y les muestro el himno nacional mexicano tocando amigos pues de las varias veces que les he contado he venido yo a plaza independencia justo la plaza pues seguramente principal de la ciudad capital pachuca del estado de hidalgo amigos pues no no había tenido la oportunidad de escuchar que a las 6 de la tarde el reloj monumental toca el himno nacional pues vamos amigos vamos a girar cámara sean bienvenidos justo atrás de mí el hotel emely plaza constitución plaza donde se encuentra el reloj monumental de la ciudad de pachuca pues vámonos bienvenidos muy buenas tardes a todos amigos y que podemos encontrar en este sitio vean esta imagen la persona aquí vendiendo sus globos pero amigos justo enfrente de nosotros se encuentra el tranvía turístico y les comento el costo del tranvía turístico por recorrer la ciudad de pachuca es de 52 pesos con 50 centavos amigos esto yo el día pasado por ahí tuve oportunidad de checarlo a través de la página de turismo de la presidencia municipal de pachuca vamos a acercar cámara les dejo el tranvía turístico son 6 de la tarde y les muestro venta de boletos justo en el tranvía y el recorrido será 6 30 pm pues vámonos amigos esto es estamos justo enfrente del hotel independencia pastes granfil y estamos justo en la esquina donde se encuentra la farmacia del ahorro nosotros venimos sobre esta calle esta calle nos lleva justo hasta plaza juárez y la salida a la ciudad de méxico pero vean amigos vean esto es lo que les quiero compartir bueno por ahí las autoridades seguramente municipales han colocado esas vallas para que por ahí no tenga más pintas el reloj monumental 6 de la tarde con 2 minutos sábado 19 de febrero plaza de la constitución ciudad de pachuca y pues si nosotros estuviéramos como lo he acostumbrado bastante recorriendo bueno amigos no sé si a través de lo que se puede grabar en el micrófono de la cámara pues se escucha bastante bastante aire la bella airosa lo recordamos justo enfrente de nosotros el que está de color naranja es el hotel emily justo al lado está el edificio orba instituto de administración pública del estado de hidalgo y donde se encuentra la secretaría de desarrollo económico de la tesorería municipal vámonos vámonos a recorrer justo enfrente de nosotros pues tenemos el kiosco el kiosco que se encuentra en la plaza de constitución y amigos pues seguramente tal vez si ustedes están viendo el video puedan les voy a comentar algo justo abajo de nosotros se encuentra un estacionamiento y si no fuera así con mucho gusto les comparto ello el estacionamiento en el cual nosotros estamos pues literal arriba de él está a cargo de el gobierno del estado de hidalgo vean amigos les quiero mostrar justo aquí donde mi idea lo señala son unas oficinas del banco santa ardera en la ciudad de pachuca y el edificio que está justo a cuadro es el bbva que se encuentra en el centro de la ciudad de pachuca pues vamos amigos vamos a seguir recorriendo les dejo una vista ahora del reloj monumental pero justo en este ángulo pues vámonos amigos vámonos vámonos a seguir recorriendo amigos la calle que está bueno les voy a comentar justo enfrente de nosotros donde se encuentra la persona que vende sus algodones amigos donde viene la combi es la calle que nos trae del mercado primero de mayo un mercado muy conocido en la ciudad de pachuca y les vamos a girar justo en la esquina donde se encuentra el burger king hay una calle que vendría siendo salida hacia el real del monte y se encuentra otro mercado muy conocido aquí en la ciudad de pachuca muchos lo conocemos como la fayuc el mercado miguel hidalgo pues vámonos amigos enfrente de nosotros el tusobús el transporte que tenemos en la ciudad de pachuca que recorre por la avenida juárez avenida revolución y bulevar felipe ángeles hasta la localidad de telles pues vámonos amigos los vamos a colocar justo en cámara donde se encuentran oficinas del banco city banamex y vamos a girar nuevamente la cámara para que ustedes puedan observar el reloj monumental de la ciudad de pachuca pues vámonos tenemos otra vista más podemos observar ya en este momento son 6 de la tarde con 6 minutos esto es amigos esto es lo que nos podemos encontrar si visitan la capital del estado de hidalgo pachuca de soto y vienen a la plaza constitucional amigos por ser día pasado la verdad es que hay bastante movimiento de personas tiene poco que las autoridades seguramente municipales abrieron nuevamente para poder caminar sobre la plaza constitución por aquí había una valla y les vamos a mostrar las letras monumentales donde se nos indica que nos encontramos en la ciudad de los pastes pachuca de soto hidalgo pues vámonos vamos a caminar justo frente de nosotros el hotel emily les vamos a dejar esta imagen vean aquí las personas pues vienen y se divierten un rato justo en frente de nosotros la placa comarca minera geoparque hidalgo geoparque mundial de unesco comarca minera a totónico grande en paso yucan huasca de campo mineral de la reforma mineral del chico mineral del monte o mitlán de juárez pachuca de soto y zingui lucan pues vamos a dejar amigos la ciudad de pachuca capital de el estado de hidalgo oigo seguramente a través de el micrófono de la cámara se está documentando el sonido de el viento que sopla en la bella airosa pues vamos amigos vamos a tomarnos nuestra respectiva imagen pachuca de soto hidalgo sábado 19 de febrero 2022 amigos seguimos justo en la esquina de la calle que viene de las oficinas de CFE esta calle nos trae por comentarlo desde Plaza Juárez amigos estamos justo en frente de el restaurante mina la blanca cocina regional hidalguense esta donde va el taxi es la calle que nos lleva hacia la presidencia municipal de la ciudad de pachuca la casa RUL por ahí pude observar tiene 125 años de historia pues amigos seguimos seguimos recorriendo y compartiendo este bonito video actualmente la ciudad de pachuca amigos si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de venir y visitar la ciudad de pachuca tómense un tiempo para estar la tarde de un sábado en la plaza constitución por ahí a los 15 minutos de las 6 de la tarde nuevamente el tan impresionante reloj monumental ha sonado y a las 6 de la tarde yo no lo sabía pero se escucha el himno nacional mexicano pues vámonos amigos vámonos a caminar justo hasta la esquina de enfrente de la tesorería municipal esto amigos esto es una tarde de sábado en la ciudad de pachuca amigos pues de verdad muchas 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 gracias por el favor de su atención la verdad es que estoy bastante sorprendido e igual bastante agradecido por todo su apoyo que me están brindando cada una de las personas que me apoyan con su suscripción este fin de semana no acudí a ningún municipio a ningún primer cuadro me quedé en mi ciudad la ciudad de pachuca por ahí no tenía pues una buena imagen donde se encuentran las letras donde se lee pachuca y de fondo el reloj monumental y decidí quedarme por ahí igual me fui a tomar la foto sobre las letras monumentales donde se lee mineral de la reforma y si quieren ver esas fotos que acabo de tomar vámonos al instagram leito comunica vámonos vámonos amigos ya en este punto nos encontramos nuevamente y les muestro en la calle que viene de una tienda muy conocida y ya de muchos años el asomercantil donde se encuentra la combi de la calera providencia centro anteriormente en este sitio en la esquina había una zapatería muy famosa llamada canadá ahora es cobre canadá pues vámonos amigos estamos justo en la esquina de burger team y ya para la fecha de grabación ya se nos empieza a hacer noche pero amigos bastante pero bastante aire el que se siente sobre el primer cuadro pues vámonos amigos vámonos a caminar vámonos hasta el kiosco el kiosco que desde que inicié esta aventura me acompaña donde normalmente iniciamos los recorridos y donde normalmente concluimos los recorridos en esta ocasión nos encontramos en el kiosco justo de la plaza constitución pues vámonos amigos vamos a hacer un giro 360 de la cámara en este sitio vean vean por ahí el muchacho de la sudadera de color amarillo está tomándole una imagen al bonito reloj el transporte público las combis urban esta combi de ruta San Bartolo centro centro amigos que agradable el estar en este sitio normalmente cuando acudo al centro de la ciudad de Pachuca es por cuestiones de trabajo y por cuestiones de alguna compra pero no me había dado la oportunidad de venir a documentar amigos vean esto es el kiosco pues vámonos amigos vámonos a seguir caminando estamos recorriendo toda la plaza constitución en estos días lo que me voy a dar un tiempo y ya sea en viernes en sábado o domingo que son los días que el tranvía turístico por ahí leí tiene servicio me voy a venir a subir ahora quiero pues ver oír que es lo que las personas encargadas del turismo municipal nos pueden compartir referente a la bella airosa amigos yo les invito a que se vengan a dar una vuelta a la ciudad de Pachuca recuerden el estado Hidalgo cuenta con siete muy bonitos pueblos mágicos tres de ellos están bastante bastante cerca de la ciudad de Pachuca incluso el cuarto y les comento desde este punto de la plaza Constitución a Real del Monte son aproximadamente veinte minutos desde este punto a Real del Chile aproximadamente son cincuenta minutos Pueblo Mágico desde este punto hasta Huáscado Campo el cual es el primer Pueblo Mágico son aproximadamente cincuenta a una hora y mismo tiempo seguramente nos estaremos realizando hasta el Pueblo Mágico de Sempuala Sempuala aproximadamente le calculo de cuarenta a cincuenta minutos desde la plaza principal de la ciudad de Pachuca la plaza Constitución y ya los dos perdón los tres pueblos restantes lo que es Huichapan lo que es Tecozabla desde este punto si sería aproximadamente entre hora y media a dos horas de recorrido y Simapán el séptimo Pueblo Mágico con los cuales cuenta el Estado de Hidalgo desde la plaza de la Constitución de la ciudad de Pachuca serían seguramente tres horas de recorrido pues amigos vámonos a colocar ahora vámonos vámonos les quiero compartir justo arriba de el reloj bueno de donde se encuentra el estacionamiento del reloj hay una pues un un espacio en donde normalmente las personas vienen a colocar las cartas en el asiento de esto voy a hacer un giro 360 para que ustedes puedan observar nuevamente el bonito reloj monumental ambiente alegre el que se puede uno encontrar en la ciudad de Pachuca vámonos amigos justo enfrente de nosotros nuevamente el Hotel Emily giramos cámara amigos y nos vamos a encontrar bueno les comparto justo donde mi dedo señala es donde normalmente colocan una bandera ahora donde se encuentran las banderas es justo arriba de el barrio de la surtidora en la ciudad de Pachuca y pues vámonos amigos vámonos vámonos vamos a girar cámara para encontrarnos nuevamente la bonita imagen del reloj esto amigos esto nos podemos encontrar en la ciudad de los pastes Pachuca de Soto Hidalgo capital del estado de Hidalgo por ahí amigos puedo observar el tranvía ya está a punto de salir y aún no lo veo lleno pues vámonos amigos vámonos hacemos un giro nuevamente de la imagen y con el mayor de los gustos les comparto amigos por ahí voy a tratar de poderles ofrecer más datos de los sitios a los cuales yo visito y me refiero a comentarles cuánto se hace desde la ciudad de Pachuca que podemos encontrar en los sitios vamos a acudir a algún sitio donde podamos degustar algún alimento a la gastronomía típica de la zona en la cual nos estamos encontrando amigos me falta ir visitar y documentar la tan hermosa huasteca hidalguense por ahí a través del canal ya tengo ciertos videos recorridos en el estado hidalgo tenemos ya visitados y documentados 45 municipios de los 84 pero vámonos vámonos y con el favor de su atención seguiré generando contenido seguiré compartiendo con cada uno de ustedes por ahí acabo de abrir la cuenta de instagram leito comunica vámonos síganme vámonos al instagram por ahí estaré subiendo imágenes imágenes de los sitios en los cuales me encuentre y esté visitando vámonos amigos vámonos porque en este sitio se siente bastante aire y ya se empieza a sentir bastante frío vean vean las personas tomándose una imagen teniendo de fondo el reloj monumental de la ciudad de pachuca amigos y ya en este punto del video pues nos encontramos así como lo pueden ustedes observar sobre la plaza constitución en la ciudad de pachuca capital del estado hidalgo amigos muchas 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 gracias por llegar al final de este video les agradezco bastante a cada una de las personas que me apoyan con su suscripción y les comento cada vez que yo veo una persona que se suscribe al canal me animo me animo y me animo bastante a seguir recorriendo amigos teniendo justo atrás de mi el tan bonito y hermoso reloj monumental que en la ciudad de pachuca nos podemos encontrar vámonos vámonos aún en este momento no sé cuál será el siguiente municipio que voy a visitar pero nos vamos de viaje y nos vamos de viaje pronto para seguir visitando los restantes municipios para completar los 84 con los cuales el estado de hidalgo cuenta muy buenas tardes a todos les agradezco bastante el favor de su atención y desde la ciudad de pachuca leito comunica les envía un saludo cuídense mucho buenas tardes a todos de su atención y de su atención y de su atención Gracias por ver el video